Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol de 2019 Vamos a continuar aquí nuestra maravillosa aventura futbolística Vamos a continuar con el Real Betis Balompié El que si recordáis nos hemos quedado, el que habíamos jugado el último partido fue un partido de liga Un partido de liga española, concretamente contra el Atlético de Madrid Un equipo que estaba invicto, vale, en las 7 jornadas que llevábamos Un equipo invicto, no había nadie que lo había ni derrotado ni empatado Nosotros fuimos los primeros en esta temporada que hemos logrado que se dejen puntos Concretamente empatamos 1-1 Un partido muy abierto, un partido que jugamos bastante, bastante y realmente podríamos incluso haberlo ganado Fue un partido en el que dimos un palo, algunas ocasiones muy interesantes Acabamos metiendo a Sanabria que fue el que nos adelantó Luego nuestro portero se comió una pelota muy fácil de atrapar Un tiro lejano al medio, muy fácil de atrapar, se la comió y eso fue el empate Vamos a continuar, vale, donde ha sido un inicio de liga que en las 7 jornadas nos hemos enfrentado Al Real Madrid, al Barcelona, al Tico Madrid y al Sevilla Las 7 primeras jornadas, esos han sido, bueno, faltan otros 3 rivales, ¿no? Pero de los 7 rivales, 4 fueron esos Un inicio de liga bastante duro, ¿no? A nivel de, a nivel de, de, de rivales Entonces vamos a continuar, ¿vale? Y si quiere tener más minutos, pues no ha jugado poco Javi García, ¿eh? Javi García no es de los que menos han jugado, ¿eh? Realmente No, no, no es de los que menos han jugado Voy a hablar con él, pero Claro, es que Vamos a jugar lo que creamos mejor Entonces, eh, vamos a continuar El primer partido dentro de 9 días Queda bastante todavía Que es contra el Girona, ¿vale? Vamos a ver si pasamos de una maldita vez estas, eh Captum Pasamos de una vez estas malditas jornadas tan, tan intensas, ¿no? Y vamos un poco ya, pues A ver, y veis si hay rivales Bueno, si hay rivales menos duros, ¿no? Porque menos duro que el Sevilla Que el Atlético de Madrid Barcelona, tal Pues hay muchos, ¿no? Eso no quiere decir que vayan a ser partidos más fáciles, pero En Danohov no es el mismo A ver, tampoco es que Me preocupa mucho A lo mejor, bueno, lo podríamos hablar, ¿no? Para un tema de contrato A ver si Joaquín puede hablar con él Si no hablamos nosotros No es capaz, si no hablamos nosotros, pero Quiere un nuevo contrato, pero no le vamos a dar un nuevo contrato Vale, a ver, Kulenovic Muy bien, Kulenovic, buen entrenamiento Javi García entrenó mal También es verdad que Javi García estaba lesionado No sé qué decirlo Entonces a lo mejor por eso ha entrenado mal También hay que Hay que comentarlo Entonces, bueno, vamos a continuar El lleno de la décima Ahora cuando se acerque más el partido Que el cual, pues Vamos a jugarlo, os lo digo ya Vamos a ver cómo Cómo han sido los últimos cinco partidos Tío, que de verdad No merece un nuevo contrato ¿Cuántos? Ticando señas de contrato Y es que no eres A ver Claro, es que no encaja en el sistema Es que realmente es esto O sea, la realidad es esto Mira, han reaccionado bien Es que en la realidad no encaja Es decir Si utilizamos un medio centro defensivo Vale, nuestra formación Mira, pues sería perfecto Porque es más Javi García me está gustando mucho más Que William Carvallo ¿Cuál es el problema? El problema es que la formación Que estamos usando Es una formación En la que a mí me gusta tener Un medio centro Muy creador Muy de toque ¿Vale? Y eso que se traduce Eso se traduce En Los Chelsea Y canales ¿Sabéis? Entonces Joder, me ha hecho otro igual Si, Barragán Saba No pasa nada Tampoco es que no sea Muy importante Ni juega también Y además la tal derecha Tenemos a otro recambio Inclusive Pero bueno, eso Entonces bueno Vamos a continuar El Budobuz Budobuz Es otro que no termina de cuajar Hay varios jugadores Me están viendo todos de golpe ahora Hay varios jugadores Que no terminan de De encajarnos Tenemos un equipo principal Muy tipo Digamos ¿No? A lo de Tico Madrid ¿Sabes? Que es un equipo principal Y los 11 muy remarcados Que te los pueden decir Hasta de memoria ¿No? Que suele decir eso mucho Con el Betis Quitando el delantero centro Sanabria Kulenubici Está un poco todo ahí ¿Vale? El resto Pues lo tenemos muy marcado Vale, entrenamientos Vamos a ver Vale, tenemos el partido Contra el Girona Y aquí el problema Que tenemos Es que tenemos doble partido Partido contra el Zenit Y contra el Atletic Así que No va a meter más entrenamientos Por cierto Me ha dicho que mire este chico Miguel Almirón ¿Vale? El cual Vale Listo está Vale, me ha dicho que lo miremos Así que mirado está Lleñamos la protección Que eso no lo tenía Y la verdad es que puede ser interesante Por cierto Si veis que de repente El Chroma falla O algo así Es que tengo al gato Dando vueltas ¿Vale? Tengo aquí al gato Y el gato está pues Siendo gato El chiquitín Bueno, que yo es un bebé Pero es un bebé Porque es pequeñín Pero Ya tiene un tiempo Ya no es tan bebé Bueno, no es bebé Directamente Pero es chiquitín Es muy guapo Y más me voy ya con un bebé Así que Es nuestro bebé Bueno, Santa Fe Firma un nuevo contrato Vale, guay Por cierto Paréntesis Haciendo referencia A la partida que tenemos Con el galito ¿Habéis visto? El partidazo de Santa María Cierra paréntesis Ahí lo dejo Vale, Ruan ha perdido Vale, aquí no creo que haya partidos interesantes Hay compromisos internacionales Pero Esto si nos interesa Que es el análisis A nuestro próximo rival 4-1 Bueno, que está realmente Vale, defensiva Del otro Vale Eh Que ver un momento Los puntos fuertes Que tienen Desde la parte derecha Del área Y muchos centros Vale Vale Es un rival Que va muy bien Los centros Y la parte derecha Es en peligro Luego No son buenos En cuanto a desmarque No la mejor plantilla En cuanto a jugadores Que disparan de lejos Esto lo que podría ser Es que en el caso Que tengamos que defender más Retrasar la línea Defensiva Bueno Anticipación Hombre Yo realmente Aceleración Yo saldría Con una mentalidad positiva Yo aquí saldría Con una mentalidad positiva Siendo sinceros Yo siempre Con una mentalidad positiva A ver Lore No está rindiendo Nada bien Es el problema Lore No me está gustando Realmente Los delanteros Que más me están gustando Es Sanabria En primer lugar Y en segundo lugar Kulenovic Esos son los dos delanteros Que realmente Que nos están marcando Los goles O sea Lo más Contra el Atlético de Madrid Que marcó Sanabria Contra el Sevilla Que marcó Kulenovic Y va a ser todo el rato 1-1-1-1-1-1 Entonces Pues Pues ahí va Vale Desarrollar su preparación Acá Es que tendríamos Que pedir un preparo físico Es un problema Tendríamos que quitar a 1 Esto que me dicen Mejorar la calidad De cuerpo técnico Está muy bien Pero no lo te dicen Aquí en echar Eso es lo que no me gusta Es que tío No me gustas eso Porque Nunca sé quién echar Y preparar el sub-19 A ver quién es mejor Preparar el sub-19 Vale No Pues diría el primero La verdad Tendríamos 1-3 Diría el primero Sí Vamos Vale Ya se viene aquí El partido contra el Girona Vamos a ver un momentín Cómo van los últimos partidos Del Girona ¿Qué son estos aquí? Vale Últimas partidas del Girona Getafe Athletic Alavés Villarreal Y Valencia Vamos a ver Perdieron contra el Getafe 2-4 Perdieron contra el Athletic 0-4 Le ganaron al Alavés Le ganaron al Villarreal Y le ganaron al Valencia Eh Cuidadito 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 O sea Cuidadito a esto O sea Que pierden contra el Athletic De Bilbao Bueno Vale Puede pasar El Athletic Duplado es un buen club Es duro Tal No sé qué Vale Fenomenal Que pierden contra el Getafe Al Alavés Pues no es un buen resultado Para el Girona Ciertamente Sobre todo Pues mira Ah no Y la Alavés ganaron Ah sí Que otra vez ganaron Sí perdón Perdón Perder contra el Getafe Bueno 2-4 No es un buen resultado Para el Girona El 0-4 Es normal Me parece normal que pierdan Pero no por esa cantidad De goles Pero luego Ojo Llevan 3 victorias seguidas Y de esas 3 victorias seguidas Estar Villarreal y Valencia Cuidado con esto Cuidadito con esto Que parece así El Girona 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 Y Cuidado 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 Pero igualmente Yo a priori Sacaría Vamos chingiano No tengo Sin dinero para él Yo sacaría Una mentalidad positiva Y nuestra formación De siempre De 3 centrales Carrileros Apoyos Bueno Apoyos Aunque a lo mejor El derecho Lo podemos poner Más que apoyo Otro rol distinto Y el Y el otro Si ponerlo más ahí Podríamos mirarlo Vale Muchos de algunos Están descontentos Por los minutos ¿Sabéis lo que pasa? Que solamente Bueno Jugamos Liga Y jugamos Europa League En Europa League Si hacemos Hacemos rotaciones Pero no tantas 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 rotaciones Porque al final Pues No es que sea Fácil ganar Con el Betis Al menos Para mí No es más fácil ganar Sobre todo Después de tener en cuenta Los rivales Que nos ha tocado En los primeros partidos Cuando tú estás inculcando Tu día de juego Estás inculcando Por varios aspectos Por cierto Esa la lesión Aquí como veis Andro Kulenović Pero bueno Está entre unos dos días Creo que para el partido Falta algo más de tiempo Este guardado automático La debería de quitar La verdad es que me molesta No me voy a negar Para nada Podría Al llegar Llega Lo que no sé Es en qué condiciones Pero llegar Llega Llega Le vamos a dar prioridad A la liga Antes que a la Europa League Os lo digo ya O sea La liga Para mí es lo principal El objetivo de quedar en liga No he puesto por mí Si no he puesto por la directiva Es quedar a la mitad de la tabla Por cierto Ese es el objetivo Puesto por la liga Vamos a mover Todo el gato Para que tenga espacio Para dormir Vale El Atlético de Madrid Le gano al Rayo Sanabria Buen entrenamiento Chaval Felicidades Jair García Y Eric Buen entrenamiento Chaval 0-3 Ganó el Atlético de Madrid Vale El fisioterapeuta Bienvenido El fisioterapeuta Mira Me enteré Positiva Es que Eso es lo que vamos a sacar Esto sí Vale Me parece Buenas Tres días Dos de ellas Será que si Se golpeen largo Posiblemente Si Lo hubiera O sea Posiblemente Si que lo hubiera Lo hubiera podido yo O sea Lo hubiera puesto yo El otro Pues bueno A lo mejor Yo creo que ese Yo por lo menos No lo hubiera puesto Por si me lo recomiendan También O sea Otros dos puntos De tres Si que lo hubiera dicho Vale El rival también Jugar no será fácil No quiero hablar Del Girona En sus partidos En sus partidos Anteriores Que estuvo impresionante No Ganando al Valencia La verdad es que sí Vale El fisioterapeuta El fisioterapeuta El profisico Perdón Sub-19 El profisico Celta Valencia Leetic Vale Vale Pues nada Tenemos aquí El Girona El Madrid ganó 0-3 Cross Bale Y Mariano Un partido muy simple Parece Marcaron dos goles Muy al principio Y luego pues Para matar Seguramente Los mejores regales Se hubieran ido más arriba O lo que sea Y ahí Mariano Aniquilo Esperemos que tengamos Un partido Contra el Girona Igual de fácil Que el Real Madrid Al menos aparentemente ¿No? Para ver Vais a jugar con esto Y una mentalidad positiva Vale Vale Los jueves Se han reaccionado bien Eso no La verdad es que viene Bastante bien Una reacción positiva Pues Es positivo Negativa No quiere decir Que te vaya a jugar mal partido Pero Si en todo en verde Mejor que en rojo ¿No? Eso nos han enseñado Las series Películas Y videojuegos Vale Al igual que si salen enemigos Vas por buen camino ¿No? Como en un juego En un videojuego Tío Que está Me he perdido ¿Dónde tengo que ir? De repente Cuando encuentres enemigos Es por aquí Pues este sí Vale No sé qué Vale Algunos jugadores Que están ahí Barragán Tal Pedro Silva Está tocado William Garbella Sí que ha tocado Kulinovich A un 82% Kulinovich Está tocado Esto sí es una putada Kulinovich Sanabria También Oh Mierda Tenemos A nuestro Dentero centro Titular Con 89 Que no está todo fino Y el suplente Tampoco Pobre Tiene que jugar Sergio León Vale El resto De los jugadores Joaquín Tello Los Chelsea Ha guardado Pues más que ha guardado Yo soy más de canales Tío Lo que estoy menos acostumbrado Es que a mí me gusta más Este medio campo La falta de canales Las tira muy bien Distribuye muy bien Me gusta mucho Este medio campo Luego Los carrileros Ponía que ellos Atacan muy bien Por la parte derecha Vale Con lo cual Aquí vamos a ponerlo Aquí Y aquí vamos a ponerlo Automático Vale Bueno no Vamos a ponerlo Carriera de defensa Vamos a poner Carriera de defensa Vale Y el derecho Sí que suba Mucho más Vale Luego A nivel de suplente Está William Carballo Jai García Tenemos Francis Guardado Sanabria Podríamos meter Al Loren Los centrales También Vale Defensa con toque Vale Vale A nivel de esto Más espacio Más directo Vale Fenomenal Vale Recurparse el contraataque Rapidez Sacar en largo El sacar en largo A lo mejor lo movemos Pero a priori Si que lo voy a dejar Podríamos retrasar La línea defensiva Vale Realmente hacer esto No sería mala idea Pero a priori Quiero salir así Con una presión Más intensa Y agresivos Vale Pues vamos allá Hay ciertas cosas Que a lo mejor Me interesan mucho Si marcamos Pum Retrasar la línea defensiva Siempre y cuando Vemos Si no estamos Controlando el partido Si estamos controlando el partido Pues lo dejo tal cual Como está Pero si no estamos Controlando el partido Y marcamos Y nos ponemos por delante Si que retrasar La línea defensiva Puede ser interesante Pero bueno Vamos a ver que tal Salimos al campo Y tiene a Porto Un gran delantero centro La verdad Muy bien ahí Muy buen delantero centro Espero que no esté tan fino Ojalá Y si está fino Que sea fino Contra su propia puerta Por cierto Mirad quien es Su lateral derecho El gran Pedro Porro Buen lateral derecho De futuro Muy buen lateral derecho De futuro Vale amarilla ellos Venga canales Pola bien Pola bien Vamos Vamos Ah Que pena Bueno Primer repas Que es el primer tiro Sí primer tiro en todo el partido Minuto 5 fue Fue por parte nuestra Amarilla el rival Y un buen centro Y el remate a veces Que fue bueno Pero no el siguiente Para este gol Ay Vi el gol tío Vi el centro Que era muy bueno Y cuando vi al Delantero centro A Sergio León Corriendo Y que se desmarcó Dije Gol Lo que pasa es que Por desgracia El remate fue muy Muy centrado Y flojito Eso es Por ahora estoy contento Como hemos empezado ¿Eh? Pola Gol No puede ser Tío Que ocasión Que ocasión Tío Venga ya Venga canales Va solo Vamos Teyo se equivoco Teyo no debería Haber rematado Esa jugada Debería haberla Prolongado Yo creo que se equivocó Porque la verdad Es que estaba Ni el cuerpo Bien posicionado Estaba muy lejos Y había varios jugadores Dentro del área Yo creo que debería Haberlo pasado Pero bueno Por ahora Un comienzo Muy positivo La verdad Muy contento ¿Por qué no ha tirado? ¿Por qué no ha tenido canales? Creo que no ha tirado canales Por ahora Por el comienzo Me está gustando bastante Muy concentrados Más ocasiones que el rival Defendiendo bien Atacando bien Estamos tirando Minuto 15 Y van El rival tiene dos amarillas Por ahora Me es positivo Es un inicio positivo Realmente esto A lo mejor No nos da la victoria O el empate Pero bueno Lo que llevamos Estoy contento Con lo que hemos visto ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué me dices? ¿What? Primer tirado Quiero ver si es golazo O tragada Tío Venga ya Tío Me ha marcado El gol de la jornada El gol de la jornada No se lo cree ni él Tío Venga ya Ni él se lo cree No había hecho nada Estamos definiendo tan bien Que ni siquiera El Giron había encontrado Espacio para atacarnos Tío Hizo un tiro random Ahí del medio campo Y el cabrón Hizo un tiro espectacular Amarillas Es que a canales Qué rabia Hay o no hay amarilla Ahí Qué rabia tío De verdad Vale Pues nada Ese fue que metió el gol ¿No? El granel ese ¿Nuestra? Pa' suya Fuera juego Vale Perfecto Bien Defendido Vamos pa'o Un poco arriesgada Pero salió bien Bien Venga Vamos Joaquín Eso es Corner Vamos Vamos Venga 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 El corner Venga El corner Vamos Vamos Venga Remate Gol Remate Gol Vamos Gol Vamos 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 Sergio Vamos Vamos Joder Hay Hay hostia Venga Empatamos Tío Es que no era justo No era justo Muy bien canales Muy buen centro de canales Muy bien Sergio Muy mal defendido Están Tres jugadores Tres jugadores Encima de Sergio Tres Y aún así Sergio Le logró rematar Solo Y realmente Pues para empujarla Bien ahí Muy buena Muy buen centro también Venga Joder Vamos Nuestra Bien Joaquín Si Vamos a meterme a hacer que ganar Él No sería mala idea El golazo nos ha metido El medio centro Venga 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 Remata Gol Oh Nuestra Tira Tira Vale No hay fuera de juego No hay fuera de juego Bien Mandy Cuidado Cuidado Perfecta Tío Si que estamos jugando bien Estaríamos ganando Si no fuera por el mierda esa Cacho Bien los Celso Los Celso Muy buena Vamos Te yo Vale Corner Corner Tenemos corner Tenemos corner Tenemos corner No hay fuera de juego Sí 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 que es con Tello Esa pelota Cierto es que A ver Podría haber Bueno Lo que pasa es que Aunque Tello no hubiera ido por la pelota Yo creo que llegaba el que estiró el corner Pero también seguramente estuviera en fuera de juego Así que realmente Pues da igual Sí Da igual Y si no ahora saque de puertas Cuidado que esté tirado Tío que le pase el granel este Pero granel chaval Tú que tienes No me interesa el tiro lejano ¿Qué te pasa? Joder con el granel tú El bombardero El frangotirador mejor dicho Granel, frangotirador Al hueco Ay coño Era un pase al hueco Joaquín, tío Bien Mierda Mierda Muy buena ocasión Venga Ponla bien Ponla bien otra vez Venga, 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 venga Venga Ostras Vamos, Farragán Hay un corte No Él no Al otro Tenías un compañero solo, tío Farragán Peléala, peléala Presiona Presiona Nuestra Eso es Vamos Perfecto Venga, tello Pues tira, 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 tira Vamos, vamos, vamos Vamos, joder Vamos, joder Vámonos Así sí, coño Así sí, tío Así sí Así Sí Vamos Vamos Venga, tío Estamos jugando bien, tío Es que que rabia me ha dado su gol Muy buen tiro Muy buen tiro Muy buena jugada Venga Vamos Eso es Bien, los chelso Los dos miocentros tiene amarilla Otros dos miocentros Los chelso y Sergio, canales Bien, de vuelta Ostras, bien ahí Perfecto Vamos Venga, coño Esto se me hace un trago de agua, joder Vamos Así que estamos jugando bien, tío Es que me ha dado rabia su gol Muy buena, tío Muy, muy, muy buena Qué buen tiro, eh Muy buen tiro de Junior, tío Muy buen tiro de Junior Vamos Bien Nuestra, 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 nuestra Nuestra Cuidado, Junior Perfecto Perfecto Muy bueno Muy buena Pero, tío ¿Quién es el granel ese? ¿Pero quién es el granel? ¿Pero quién coño es granel? Pero, tío Que me ha marcado dos veces el gol de la jornada Pero mira esto, tío ¡Pumba! Pero no ponía que el uno de los puntos en contra del Girona Era que no saben tirar de... Que se aman los tiros lejanos Me cago en Dios ¿Quién coño me haya dicho que no saben tirar de tiros lejanos? A ver ¿Cuál es el preparador que me lo ha dicho? Que le despido De verdad, tío Es que es increíble Le han vuelto a meter en el puto partido El granel Que me ha hecho dos tiros a puerta a dos goles A ver si vamos a tener que adelantar la línea ofensiva La línea defensiva A ver si vamos a tener que adelantarla ¿Para que el granel esté de mierda? ¿Sabéis el cambio que sería muy buena opción? Poner un... Un Javi García, tío Un Javi García Que el puto Javi García esté encima del puto granel Porque es que no me jodas, tío Es que me tocan los huevos Me tocan mucho los huevos ¿Dónde está el granel este? Granel Acepta Encima del puto granel A mí prefiero que sea un jugador más de corte ofensivo Pero bueno ¡Tira! ¡Vamos! 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 ¡Venga, granel! Hazte tu tercer francotirador, cabronazo De verdad, tío Es que me cago en el granel ese Macho Es que me han hecho dos tiros a la puerta Es que este partido, tío Estaría muy bien encarregado Muy buen... ¿Estamos ganando 4-0, tío? Si fuera por el puto granel De verdad, ¿eh? Sí, sí, sí Tú hazlo Hay que estar encima del granel Si es que ni más ¡Vuestra! 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 Bien, Barragan Vamos Voy a hacer un cambio de descanso Voy a quitar uno de los mediocentros Y voy a poner un mediocentro más de corte ofensivo Porque los dos tienen amarilla Que eso no me gusta nada Y teniendo en cuenta el resultado Y que tenemos que estar ahí encima del granel Y prefiero que sea un jugador más de corte ofensivo Ay, canales Se le ha ido la olla, canales Se le ha ido muy, mucho la olla Esto granel, tío De verdad ¿Qué tiene de tiro lejano este hombre? Desmarque Tiro lejano Tiene 13, tío Tiene 13 Tiene 13 sobre 20 Dos tiros a puerta Dos goles Y los dos tiros a puerta Fueron los dos del mediocampo Granel perdió la posición Más que cualquier otro Del jugador del equipo Sí, pero mira que Tiragos, chaval A ver Los cheleses están más cansados Mete Javi García Por un centrocampista de defensa Sí, está encima de granel Sí, tú pute encima, tío Tengo a ti menos riesgo con los pasos también Vale Venga Quita un jugador con amarilla Mete un jugador más de corte defensivo Tiene menos creación Menos calidad de pase Pero bueno Quita un jugador con amarilla Y además, pues Tapamos el puto A ver si el granel desaparece, tío Mira, ahí va otra vez El puto granel, tío El puto granel A ver si puede tener que sirle también A otro mediocentro que está encima de él ¿Sabes? Porque es que me parece increíble Bien, Mandy Bien, Mandy Cuidado, cuidado Granel Vale Cuidado, 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 eh Que podéis marcar desde ahí Ahí va No, no, la pasa, la pasa Bien, Pau Bien, Pau Bien, Pau Me da un millón Granel Ese que no veas, tú Joder Tira Tira Vale Vale, vale Va suya, va suya Eso que vamos a poner también Vamos a buscar balón parado Vale, venga Porque están defendiendo El Girona está defendiendo muy mal Los centros, tío Los centros de córner Los centros de faltas Las rematamos Yo creo que lo hemos rematado Todo lo que hemos visto, ¿no? Prácticamente todo Como esta, por ejemplo Es que la rematamos todo Entonces No es del todo mala idea Así que bien María Lozana Bien Estoy pensando Mejor quitamos a canales Por la amarilla también, tío No sé, ya veremos Lo bueno es que ya llevamos 15 minutos del segundo tiempo Y Granelo Bueno, ha hecho un tiro Que fue de falta Y ya, no ha hecho más Así que a lo mejor ahora Juan Macho El Borja García Ahora también A ver si ahora Pues se relajan un poco, tío Son longs Impresionantes Ostras, bien Vamos Sergio Que muy buena Muy bien Pedro Porra Muy bien Junior 263 El mejor del partido ¿Quién es? Granel ¿Cómo no? ¿Cómo no? Toma, amarilla Si expulsa una Granel Del partido Se acabó el Girona ¿Está cambiando mucho El planteamiento Al rival Más ofensivos Más creativos No puede ser Venga ya, tío Venga ya, tío Al palo Joder Han cambiado ya varias cosas ¿Eh? Otro que remataba Es que rematamos todo Tío Vale Ahí ya voy En Carvallo No, déjalo ahí Pero mételo como un No sé si lo empieza a recuperador No están muy acostumbrados Pero No están muy acostumbrados Pero metemos Dos millocentros De un rol mucho más defensivos Perdemos el toque Perdemos el pase largo Perdemos La creación Pero bueno Bien ahí Junior Bien Junior Muy buena Bien, Bartral ¿Llegas? No, no llegó nadie ¿Sigue? Cuidado, cuidado Cuidado Encima 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 que gran Vale, no tiró No tiró No tiró No tiró La ha pasado La ha pasado Uf, lo mal que ha querido pasar la pelota Y no tirar Minus mal Porque quiere tirar Y vamos Hablamos de otro gol ya Impresionante Mira, esto da ni tú Encima de Pedro Bien ahí Buenísimo Muy buena 174 ¿Fuera? Bien, Bartral ¿Me mete ese gol de volea? Y es que macho Hablamos de que el Junior Ahora es el equipo De los golazos No jodas ¿Nuestra? Bien, Javi Como es otra que hemos perdido toque No ha venido campo Juegos Joaquín ¿Quién te crees? ¿Granel? ¿Quién te crees, chaval? No tengo ningún jugador Con la María en el campo Eso es muy positivo La verdad La María Juanpe Vale, quedan 10 minutos Más prórroga Y ganamos el partido Vale Cuidado Bien, Javi Quiero decir que estabas cansado Fedal estaba cansadete Pero centrales nada Quitando centrales Tenemos este con 71 Que es Barragán Pero Barragán no suele jugar Joaquín Teyo Pero es que te la teyo Eso es Encima, encima Vale Que no llegue la protagranel En posición de medio campo Que tira A ver, fuera de juego Tapa Bien tapado Bien tapado Bien tapado Bien tapado Muy buenas Vale Vamos a Voy a ver el córner Sácala Vale Concauta Carrilera defensa Vamos a ponerlos aquí Para tapar Para minimizar todavía más Los tiros lejanos Del granel Y Porto Lo intento alguna vez Pero bueno Principalmente de granel Vale Concauta Los carrileros defensivos Para asegurar más Estos tres últimos minutos Que quedan Amarillo Andrés Guardado Tío, Andrés Guardado Suelen sacar mucha amarilla En el partido anterior Igual amarilla Y este trae amarilla Mucha amarilla Para Andrés Juega poco Y mucha amarilla Tío Da igual lo que juegue Que va a recibir amarilla Vale Un minuto Queda nada Venga Pita Hasta que la otra No pita Es que no me fío nada Tío Fuera Fuera Va Fuera Va Fuera Hostia Ah, sí Fuera Fuera Pues el partido Tiene que acabar En los pies De nuestro portero A no ser Quedan 10 segundos A punto Sí Quedan 8 segundos Y esto Debería acabarse Ya Pita Pita Aretro ¿Qué tal si pitas? Así como idea Vale, no pites Tranquilo No pites No pites Vale Buenísima, coño Muy contento Con nuestra actuación Bien jugado Muy bien jugado Buen partido Tío Hemos sido muy superiores Y podríamos haber goleado Si no fuera por el No, no Haber empezado mal Una polla Es que no hemos empezado mal Hemos jugado bien Lo que pasa es que Tiro le ha dejado Cuán espectacular A partir de 90 minutos Vale, muy buen resultado Vale, el siguiente ya es el Xenia de San Petersburgo Y nosotros Lo vamos dejando por aquí Señores Lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Gracias.